Cuanto he trabajado por llegar A la cima me ha tocado batallar Siempre pensando en la cartera llenar Les confieso me he tenido que esforzar Cómo quitarme de los tiempos en los que yo pasé hambre Los sacrificios que yo hacía por mis padres Camellando para salir adelante Cómo quitarme de los zapáticos rotos que tenía Tantas bocas para tan poca comida ¿Quién iba a pensar que ahora cambió mi vida? Porque la vida es una sola Por eso hay que camellarle duro, señorazo Y ahora tengo carros joyas Ya se me ha quitado el hambre pues tengo llenas las ollas Un abrazo bien sincero a todos los que me apoyan Mi familia es lo primero y los billetes me sobran Y ahora tengo carros joyas Ya se me ha quitado el hambre pues tengo llenas las ollas Un abrazo bien sincero a todos los que me apoyan Mi familia es lo primero y los billetes me sobran Cómo quitarme de los tiempos en los que yo pasé hambre Los sacrificios que yo hacía por mis padres Camellando para salir adelante Cómo quitarme de los zapáticos rotos que tenía Tantas bocas para tan poca comida ¿Quién iba a pensar que ahora cambió mi vida? Y así son Las vueltas que da la vida